¿Qué es el concepto de Romero y otros autores? Y que es importante a los efectos de las evaluaciones, es un tema que debieron tener presente. Los autores en algún momento del texto dicen que la psicología cognitiva es una ciencia objetiva de la mente que intenta explicarla desde afuera. Bien, para mí son esas clases de afirmaciones que como sentencia tienen un sentido, pero bueno, hay que ir un paso más allá y comprender qué es lo que exactamente quieren decir. Entonces vamos a tratar de explicarlo, vamos a hablar de la próxima, si puede pasar. Bueno, para entender el sentido de la frase hay que ubicarla en el contexto. Entonces, vuelvo a un tema que ya lo había explicado antes, que es esta transición que hay entre tres momentos en la historia de la psicología. Primero, momento uno, lo que podríamos llamar mentalismo clásico, que corresponde a lo que se va a llamar psicología de conciencia e introspeccionismo. Después recordamos el momento dos, era el del conductismo, y el tercer momento es el de la psicología cognitiva asociado a este concepto más amplio de cognitivismo. Entonces, bueno, recordemos cómo era el esquema explicativo para el introspeccionismo clásico. El objeto de estudio era la vida mental, y la vida mental alude al aceptado de conciencia, sensaciones, imágenes, sentimientos, sentimientos, razón, volición y afecto, podríamos sintetizarlo de esa manera, etcétera, etcétera. Ese es el objeto de estudio, el estado de conciencia. La mente es igual a la conciencia, y el objeto de estudio de la psicología es entonces la vida mental. ¿Y cuál es el método? Bueno, el método es la introspección. Y la introspección, ya hablamos antes de la introspección, es un acto de autoobservación interior, es reflexionar acerca de los propios estados de conciencia. Ahora, como método, tal como lo plantearon los introspeccionistas clásicos, en donde Titchener era uno de los autores más importantes, consistía en lo siguiente, el investigador entrenaba a los sujetos para que, a través de un acto introspectivo sistematizado, dieran cuenta de cómo es la naturaleza de esos estados mentales. Entonces, el sujeto, por un acto de autoobservación, reportaba al observador externo, que sería el investigador, cómo son sus estados de conciencia, cómo es percibir algo, cómo es imaginar algo, cómo es cuando estoy imaginando algo, cuando estoy sintiendo algo, etcétera, etcétera. Bueno, no es el objetivo centrarnos en la naturaleza de los métodos introspectivos, pero simplemente es útil señalar que en ese momento de la psicología hay un objeto de estudio, que es la vida mental, y hay un método que es eminentemente subjetivo, o está basado en el reporte de la propia persona, que es un acto introspectivo. Vamos a ver el siguiente esquema. Arreglamos entonces al tercer paradigma, es decir, el paradigma cognitivista, que es una especie de síntesis entre los dos paradigmas anteriores, es decir, entre el introspeccionismo y el conductismo. Vamos a ver en qué sentido es esa síntesis. Ahora, antes de entrar en el mayor detalle, lo que vamos a señalar es que el paradigma cognitivista, que acá lo expresamos como mentalismo cognitivista, o como dicen algunos autores, la nueva ciencia de la mente, lo que sostiene es la necesidad de invocar un nivel de estados internos, en donde incluimos estructuras, procesos, representaciones, estados, propiedades mentales, etc., que es necesario postular para hacer inteligible la relación entre los estímulos de la respuesta. Sin invocar la existencia de ese nivel, tendríamos una explicación que carece de un elemento básico. Ahora, una diferencia importante que hay que empezar a destacar entre este paradigma, el nuevo mentalismo versus el anterior, que es el introspeccionismo y el de la psicología de conciencia, es que para el cognitivismo este nivel de estados internos es de carácter eminentemente inconsciente, es decir, son, o se trataría de invocar estructuras, procesos, mecanismos, como dije recién, pero que en sí mismos son inaccesibles a la conciencia y por ende no podrían ser objetos introspeccionables. Entonces acá tenemos una primera distinción entre el paradigma cognitivo, el mentalismo, el paradigma cognitivo y el introspeccionismo. La distinción es que los dos invocan, ¿qué lo tienen en común? Los dos invocan que existe un nivel mental. Ahora, lo diferente es que para el introspeccionismo ese nivel mental es accesible en forma introspectiva, en forma consciente, mientras que el mentalismo que postura la psicología cognitiva es de carácter eminentemente inconsciente. Entonces, vamos a la próxima para repasar algunos conceptos, que, por supuesto, lo conocen mejor de otros contextos, como puede ser el contexto del psicoanálisis. Recordarán la metáfora de Leisberg, que Freud la toma prestada de un psicólogo anterior, Fechler, que postula que la mayor parte del psiquismo es de carácter inconsciente y que lo que emergería es apenas una porción que correspondería a la consciencia. Entonces, la metáfora de Leisberg, bueno, es una metáfora muy pregnante que pone en manifiesto que la mayor parte de la mente es de carácter inconsciente. Ahora, por supuesto, el concepto de inconsciente tiene múltiples significados en diferentes ámbitos de la psicología, en el psicoanálisis, en la psicología piaceteana, en la psicología cognitiva. Además, el concepto de inconsciente también tiene un significado anterior a Freud, pero bueno, no nos vamos a detener en la epistemología del concepto, pues eso quedará para otra materia. Vamos a lo siguiente. Bien. Bueno, acá tenemos tres versiones. La versión sobre el inconsciente, la freudiana, en donde el nivel inconsciente correspondería al hecho más el inconsciente reprimido, por supuesto, no me voy a meter en ese tema porque es de bordo a lo que fue planteado en esta materia. Después tenemos la versión del inconsciente cognitivo piacetiano, en donde lo que postula Piacet es la existencia de estructuras de carácter inconsciente como los esquemas son sensores motores, las estructuras operatorias, de las operaciones concretas, de las operaciones formales, etc. Esto lo viene en la epistemología genética. Y por último, la psicología cognitiva invoca la existencia de un inconsciente cognitivo de carácter computacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se trataría de la existencia de mecanismos de operaciones que se aplican sobre las representaciones. Para aplicar esta idea de cómputos que se aplican sobre las representaciones, yo suelo referir un ejemplo simple y por todos conocidos que podríamos conceptualizar como el cut, copy, paste, cortar, recopiar y pegar. Entonces, cuando los empiristas intentaban explicar cómo se forman las ideas complejas a partir de las ideas simples, lo que decían, por ejemplo, recuerdo a Hume, que ponía el ejemplo de cómo formamos la imagen de un centauro a partir de la imagen de un hombre y de un caballo. Entonces, lo que decía, bueno, tenemos la representación del hombre, por supuesto desde el punto de vista corporal, tenemos la representación de un caballo y, bueno, ¿qué hacemos? Y cortamos a la representación, sería la metáfora, ¿no? Cortamos una parte de la representación visual del caballo y cortamos una parte de la representación visual del hombre y con eso conformamos la idea compleja. Entonces, ahí fíjense que lo que estaría haciendo la mente es aplicando operaciones, insisto, cortar, copiar y pegar, ensamblar una representación sobre la base de representaciones anteriores. Ahora, nosotros no somos conscientes de los mecanismos que llevamos a cabo cuando realizamos este tipo de actividades. Esto es lo que postularía, lo que postula la psicología cognitiva cuando habla de ese inconsciente computacional. Lo voy a explicar después con el tema del lenguaje, pero pasamos a la próxima. Bueno, vamos entonces al punto de aquella afirmación de la cual partimos y, bueno, a la que debemos dar un cabal significado. La idea de que la psicología cognitiva es una ciencia objetiva de la mente pero que la explica desde afuera. ¿Qué nos dice este diagrama que parece muy implicado pero en realidad es bastante simple? Bueno, lo que nos dice es que este nivel de representaciones internas o, mejor dicho, para conocer este nivel de representaciones internas la introspección no es un camino. Es como que es un camino que nos está vedado y nos está vedado porque por la imposibilidad de acceder a los procesos, a las estructuras, procesos, estados y propiedades mentales subyacentes que forman parte del inconsciente computacional. Dejé el tema de la conciencia con un signo de interrogación porque es un problema de la psicología cognitiva que convendría tratar en otro momento pero digamos que en términos de esta metáfora del inconsciente cognitivo ese es el nivel de estudio que postula la psicología cognitiva, el inconsciente computacional. Bueno, ¿cuál es el rol del investigador? El rol del investigador ahora pasa a ser primero el de un observador de los estímulos y de las respuestas y en esto se parece al conductismo pero con el agregado de que ahora este observador externo postula la ficha de explicar eso postula un conjunto de estructuras, procesos, estados y propiedades mentales que no son directamente observables pero que los postula a modo de construcciones hipotéticas. Por hipótesis se dice, se sostiene, se supone que deberían existir determinados, determinadas estructuras, procesos, o mecanismos, lo que fuera porque si no no sería inteligible que las personas hagamos lo que hacemos en otros términos. Las personas tenemos conductas pero para explicar cómo es posible que tengamos esas conductas es necesario invocar ese tipo de construcciones hipotéticas. Vamos a poner un ejemplo muy simple porque los ejemplos simples siempre se esconden las claves bueno en este caso de la complejidad de lo que se quiere explicar. Pongamos el ejemplo del lenguaje de la emisión del lenguaje la producción del lenguaje yo en este momento estoy hablando y ustedes están escuchando bueno ahora yo cuando hablo y digo todo lo que estoy diciendo por supuesto estoy pensando en el contenido de lo que quiero transmitir pero lo que no puedo estar pensando es en el nivel de detalle de cada una de las palabras que utilizo para transmitir la idea. Vuelvo imagínense yo acabo de decir no estoy pensando en el nivel de detalle entonces yo no estoy pensando en la palabra no después la palabra estoy después la palabra pensando imagínense si cuando yo transmito esta idea tuviera que pensar en cada una de los cada uno de los elementos o las palabras que digamos transmiten la idea a nivel de la frase no podría hacerlo entonces ¿cómo hace la mente? ¿cómo hace la mente para cuando la persona habla? yo podría decir metafóricamente hablando que yo tengo una idea comunicacional tengo un concepto de lo que quiero transmitir y pareciera ser y esto insisto tomelo como una metáfora pero no es tan metáfora en fin pareciera ser que yo delegara en ese inconsciente computacional la tarea del armado de la frase ¿cómo es esto? bueno vamos a diseccionar un poco más en primer lugar todas las palabras que yo utilicé para ensamblar la frase que transmite una idea son palabras que tengo que tener almacenadas en alguna parte en alguna porción de la memoria están almacenadas esas palabras bueno los psicólogos cognitivos dicen es necesario postular que existe un léxico mental ¿qué es un léxico mental? bueno es un subsistema en la memoria donde están almacenadas las palabras que el hablante conoce ¿y qué es lo que está almacenado? bueno lo que está almacenado es la imagen acústica el sonido esas palabras y el significado es decir el concepto o la red de conceptos con las que se conecta esa imagen acústica esto es la noción de de signo lingüístico de social no lo han visto en alguna otra materia y además también si soy un sujeto adulto que sé leer y escribir bueno también está el grafema es decir digamos la representación pictórica por llamarlo de alguna manera o icónica de esa palabra ahora ¿alguien vio alguna vez ese léxico mental podemos abrir el cerebro para observarlo? introspectivamente ¿podemos hacer un viaje al interior de nuestra memoria para acceder a dónde está ese léxico? no eso es un inobservable en sí mismo es un inobservable ahora si yo no postulo que existe un léxico mental no se entiende cómo las personas hablan ahora ¿qué es lo que observo? el observador ¿qué es lo que literalmente observa? observa bueno en este caso respuesta la persona o bueno estímulo le pregunto algo le preguntamos algo a alguien y la persona responde y verbalmente ¿qué es responder verbalmente? digamos ensambla una serie de sonidos que son las palabras que tienen un significado y entonces el investigador lo que se ve en la necesidad de postular la existencia de una construcción hipotética esto lo ven en el texto de Eora Aurelio un constructo hipotético para dar cuenta de la naturaleza de ese acto conductual que sería un diálogo donde alguien pregunta y alguien responde bueno entonces para concluir y darle un cierre a esta explicación volvamos al significado de la afirmación de la cual partimos que decía que la psicología cognitiva es una ciencia objetiva de la mente que la explica desde afuera bueno para entender esto hay que comparar inevitablemente a la psicología cognitiva con la psicología de conciencia asociada al introspeccionismo y con el conductismo en qué se parece y en qué se diferencia entonces en qué se parece a la psicología de conciencia en qué están de acuerdo ambos paradigmas en qué existe la mente por eso son dos versiones de las explicaciones mentalistas pero en qué se diferencian en dos aspectos en la naturaleza de esa mente que para el introspeccionismo es la conciencia mientras que para la psicología cognitiva es el de carácter inconsciente es el consciente cognitivo computacional y además se diferencian en otro aspecto que es en el método en la psicología de conciencia está asociado al introspeccionismo que es un método subjetivo mientras que en la psicología cognitiva pretende que todos los métodos deben ser de carácter objetivo en eso se parece al conductismo o sea el investigador el cognitivista acepta esta idea de hacer una ciencia objetiva ahora lo que no está de acuerdo es que a diferencia del conductismo la psicología cognitiva postula ese nivel mental más allá del carácter con el que lo entiende que es el inconsciente computacional etcétera el psicólogo cognitivo postula este nivel como una construcción hipotética lo que decía yo por ejemplo del léxico mental el léxico mental es una construcción hipotética que debemos invocar porque si no no es no es inteligible no serían inteligibles las conductas entonces eso es lo que lo que la diferencia del conductismo entonces ahora cerrando cerrando y puedo ir un último ejemplo diríamos entonces que ciencia objetiva de la mente se diferencia de una ciencia subjetiva de la mente del introspecho del mundo y ciencia objetiva de la mente la diferencia del conductismo que es una ciencia objetiva pero no de la mente sino de la conducta y una última digresión probablemente alguno de ustedes recuerde haber escuchado o haber leído que hace poco tiempo encontraron un grupo de físicos encontraron lo que han llamado la partícula de Dios no sé si alguien lo recuerda bueno ahí me dicen que sí no bueno y qué es esto de la partícula de Dios por supuesto yo no voy a entrar en cuestiones de física teórica porque es un ámbito que desconozco pero quiero transmitir la idea porque viene el caso la partícula de Dios es una partícula subatómica que se suponía que existía porque un físico teórico la había postulado hace algunas décadas ahora se suponía que existía pero no había ninguna prueba empírica de que la partícula existía entonces lo que se hizo en un experimento de cada monumental con un coleccionador de partículas que son dispositivos que someten a las partículas a niveles de velocidad altísima entonces cuando las partículas chocan se desintegran y producen efectos entonces lo que postulaba la teoría es que si existía esa partícula llamada la partícula de Dios que no no entraba en esos detalles lo que se sostenía es que si existía esa partícula entonces cuando se haga un experimento de un coleccionador de partículas con determinadas características iba a pasar tal cosa o sea dado ciertos estímulos partículas puestas a colisionar a determinadas velocidades se iban a observar determinado tipo de sucesos físicos y si ocurría eso eso era una prueba de que tenía que existir ese nivel hipotético en donde se planteaba la existencia de esa partícula subatómica ahora por supuesto uno preguntará pero alguien la odió alguien la fotografió ¿alguien tiene un telescopio de una potencia extraordinaria que permita verla? no no se puede ver el nivel de las partículas subatómicas es un nivel inaccesible a ningún tipo de observación ni directa ni mediada por ningún instrumento ahora nadie la pudo ver pero sin embargo se supone que tiene que existir porque si no existiera esa partícula no se habría observado respuestas lo que se observó cuando se hizo se creó este dispositivo del colisionador de partículas y esto no es algo nuevo privativo de la psicología cognitiva ni de la física en particular sino esto es el método hipotético-deductivo en última instancia es el método hipotético-deductivo es decir formulamos hipótesis elaboramos construcciones hipotéticas y vemos que pasa si lo que pasa es compatible con lo que se teorizó tenemos algún argumento para sostener la verosimilitud de la existencia de esas construcciones hipotéticas por supuesto eso quedará al referéndum de lo que observemos de los experimentos que se hagan de los resultados de los experimentos etcétera y bueno ese es el juego que pretende alguien pretende jugar estafóricamente hablando la psicología cognitiva y bueno ahora sí con este ejemplo adicional daríamos por cerrado la explicación si hay alguna pregunta bueno la respondemos gracias por verosimilitud gracias gracias